Bienvenidos hermanos a este hermoso día que nos regala el Señor y con esta catequesis en la cual el tema va a ser Pentecostés. Recordemos pues que la liturgia de la iglesia pues inicia en Adviento. Después de Adviento viene el tiempo de Navidad, después iniciamos el tiempo de la Cuaresma con los 40 días, con la Semana Santa serían 50 días y terminado este tiempo iniciamos el tiempo de la Pascua o la Resurrección del Señor que se va a extender hasta la solemnidad de Pentecostés. Es decir, que con el tiempo de Pentecostés culmina el tiempo de la Pascua. Ahora miremos un poco la gráfica de este día en la cual vemos a María reunida pues con los apóstoles porque estaba ella reunida con sus apóstoles, con los apóstoles y ahí vino el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que hace posible que estemos hoy celebrando esta solemnidad, que estemos en este momento llevando a cabo este programa Pentecostés, el que hace posible que nos levantemos todos los días, igualmente nos arrastra a poder escuchar la Palabra de Dios con alegría, con emoción, es Pentecostés. Todo se mueve por Pentecostés. Cuando el Padre en la Eucaristía va a consagrar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, tiene que pedir la efusión del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo lo que hace posible que el pan y el vino se convierta en cuerpo y sangre. Igual lo que hace posible que la comunidad venga a celebrar la Eucaristía. Lo que hace posible que esté aquí frente a esta pantalla y llevando a cabo este programa es el Espíritu Santo. Es por Pentecostés, Señor y Dador de Vida. Vamos ahora a conocer un poco qué es Pentecostés. Para ello miramos ahí en esta hermosa gráfica a Jesucristo, rodado con sus apóstoles, que le dice que no los va a dejar solos, sino que le va a enviar el abogado, el paráclito, el Espíritu Santo. Por eso es que la fiesta de Pentecostés, si era el ciclo de Pascua, en este día la comunidad de los primeros creyentes, apóstoles, discípulos, las mujeres que acompañaban a Jesús, entre ellas María, la madre del Señor, recibieron al Espíritu Santo. Desde entonces Dios mismo vino a habitar entre nosotros. que hermosa, digamos, introducción de qué es el Espíritu Santo, ¿no? Viene a animar a la iglesia. Animar, a veces tenemos el concepto que es una persona que dice unas palabras agradables, que dice un chiste o que se pone un vestido para alegrar a las personas. Animar en el contexto bíblico quiere decir otra cosa. Animar es transmitir vida. Y el Espíritu Santo viene a transmitir vida a la iglesia. Por eso, cuando decimos en la iglesia EPAT, equipo de animación pastoral, animación pastoral, es el grupo de hermanos en la parroquia que viene a animar en el Espíritu, animar a la vida de Cristo a cada pastoral. Entonces, esa pastoral está como así como medio enferma espiritualmente, así como apática, así como que perdió el norte. Entonces, viene ese equipo de animación a transmitir la vida, a dar a conocer que es por Jesucristo que esta comunidad cristiana está trabajando en la parroquia. Eso es animar. Y el Espíritu Santo viene a animar a la iglesia. Jesucristo dice, me voy, pero le voy a dejar al Espíritu Santo, al paráctito, al abogado, al defensor. No vamos a estar solos. Tenemos que tener claro, pues, que el mal es un ser espiritual. Y por eso tiene, pues, cierto tipo de facultades o poderes. Por eso es que se llama mal. Y él va a buscar destruir lo que Dios hermosamente ha creado, que eres tú. Por eso nosotros necesitamos una fuerza superior, una fuerza espiritual superior. que nos ayuda a proteger y nos ayuda a vencer del mal. Y ese es el Espíritu Santo. Y es la forma en la cual Dios manifiesta su ternura, su amor hacia el hombre. Porque como padre, viene o madre, quiere estar cerca de la creación de su pueblo. Quiere estar cerca ahora de sus hijos. por la, por el bautismo de sus hijos, que somos nosotros. Y la razón de recibir el bautismo y la confirmación, el cristiano que recibe ahí, la fuerza del Espíritu Santo, el amor de Dios. Sirve esa coraza para no ser vencido por el tentador. Porque vamos a tener constantemente la concupiscencia. Que no es pecado, pero es la inclinación del hombre hacia el mal. Y a través de esa fe, a través de ese Espíritu Santo, podemos vencer el pecado, podemos vencer el mal. Nosotros, cuando estamos en la iglesia, hablamos del Espíritu Santo. Y lo vemos mucho en lo que es los misterios de gozos. Por ejemplo, en el Rosario, Pentecostés. Podemos ver en este misterio de gozo de Pentecostés, el misterio de gozo de Pentecostés es tener la certeza, como católico, que somos de que no hay en el mundo templo más hermoso que las personas, de cualquier raza y condición. Porque en cada uno habita el Espíritu Santo. Todos juntos formamos la iglesia, el pueblo de Dios. Misterio, igual iglesia. Gozo, igual estar habitados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, cuando tú recibes ese bautismo, hermano, tú recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Decía pues a los muchachos que nosotros vamos como quitándole, diríamos, las facultades para que ese Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque a través del pecado y a través de nuestra negación, no dejamos que el Espíritu Santo actúe. Pero permanece el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso nosotros, en la fiesta de Pentecostés, vamos a alabar a ese Dios, que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene a nosotros, que viene a nuestro encuentro. Y por eso, que a través del Espíritu Santo, podemos clamar a Dios como Padre. Miren todas las maravillas. Cuando una persona se bautiza, recibe como una cédula de identidad personal. Uno, Hijo de Dios. Antes era criatura. Hijo de Dios. Recibe el perdón de los pecados. Recibe el Espíritu Santo. Recibe como herencia poder ir al encuentro del Señor al final de sus días. Todo es a través, hermano y hermana, del Espíritu Santo. Jocosamente, en la iglesia, antes de bautizar a los niños, les pregunto a los padres, si sus hijos, pues, ya han recibido el Espíritu Santo, o si sus hijos son cristianos. Y todos dicen, sí, son cristianos, sí, recibieron el Espíritu Santo. Y les digo yo así, pues, hermano, todavía no. No, solamente reciben ese Espíritu Santo, reciben, pues, ser cristianos en el momento que son bautizados. Por eso que por mucho grande que esté el niño, la persona, y no ha sido bautizado, no es cristiano. Y es la fuerza, y por eso es esta catequesis, para ayudarnos a nosotros, a darnos cuenta de la importancia que es llevar a nuestros hijos al amor de Dios, para que reciban el Espíritu Santo, reciban el bautismo. Por eso es la invitación, si te has descuidado en bautizar a tus hijos, a un sobrino, pues, a un ser querido, cercano, pues, comenzar a corregir eso. Igual si estás grande no hay problema, porque a veces pensamos, no, que voy a tener que ir a una charlita como, no, ya adulto, el adulto va a recibir una formación más, diríamos, más condensada. Y por eso ese adulto va a una formación de adulto, una catequesis de adulto, con otros adultos. Y si no está casado, pues, ahí se puede hasta casar por la iglesia. Puede recibir, si esa persona está soltera, puede recibir todos los sacramentos. Puede recibir el sacramento del bautismo, la confirmación, la comunión, lo que es la confirmación. Todo lo puede recibir juntos. Segundo, y mejor si está en propósito de casarse, porque también se le suministra el sacramento, se le suministra el sacramento del bautismo, y ahí, pues, también recibe el Espíritu Santo. No se sienta excluido de recibir los sacramentos. La invitación es que cada uno, pues, como esté, arregle su situación personal, su situación espiritual, que no tenga ningún impedimento para recibir ese Espíritu Santo a través del bautismo y la confirmación. Porque todo es un acto de decisión, de elección. Y por eso, esta catequesis viene a nosotros siempre a través del Espíritu Santo, que nos hace posible que hoy estemos aquí. Vámonos ahora a un cambio, para regresar con este interesante tema sobre Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, el abogado, el paráclito, el consolador. Hermanos, continuamos con este tema de hoy, Pentecostés. Pues, estábamos conversando hace un momento, que al recibir el Espíritu Santo, recibimos, pues, la vida en gracia. Y el Espíritu Santo lo recibimos a través del sacramento del bautismo, la confirmación. Es esa promesa que nos hizo Jesús. Me voy, pero les envío el paráclito, el abogado, el consolador, el señor yador de vida, el que hace posible que se realicen las cosas en tu vida y en la iglesia. Porque al consagrar tenemos que pedir la efusión del Espíritu Santo, para que todo esto se haga posible, ¿no? Ahora vamos a mirar un video, un video que va a mostrar, más que nada, en lo que es este libro de Hechos 2, 1, 11, cómo se dio ese momento en los apóstoles de la venida del Espíritu Santo, lo que es para nosotros Pentecostés. Porque sabemos que muchas parroquias estarán realizando entre pocos días lo que es la fiesta de Pentecostés. Es una solemnidad que celebra toda la iglesia. Pero, claro, hay parroquias que le dan ese toque muy solemne a la vigilia, a lo que es la fiesta, a la solemnidad de Pentecostés, haciendo toda una vigilia. Iniciando con las primeras vísperas, el sábado. Y dentro de las primeras vísperas del sábado, tocan, pues, las cuatro lecturas, hacen una reflexión de lo que es Pentecostés, lo que es esta liturgia tan hermosa de Pentecostés a la comunidad, para reforzar, para solicitar la fe que han recibido. Porque al recibir Pentecostés, al recibir el Espíritu Santo, uno recibe la fe. Y la fe es la que te impulsa a poder anunciar a Jesucristo. Entonces, la comunidad celebra esta solemnidad, recibe este Espíritu Santo y anuncia a Jesucristo. Entonces, esta solemnidad hermosa que van a celebrar las parroquias en Pentecostés, nos ayuda a recordar que somos hijos e hijas de Dios. Que recibimos, pues, todo el Espíritu Santo, la promesa hecha por Jesucristo. Entonces, ese Espíritu Santo, esa vigilia pascual, y durante toda la noche, la parroquia está como los apóstoles, en oración. Y, hermano, hay tantas cosas por qué orar en una parroquia. Por eso, vámonos a, y miremos este video, para que comprendamos, el gran amor que ha tenido Dios para con nosotros. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¡Me entrego a ti, Señor mío! ¡Te adoramos! Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿No son galileos, todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Artus, Medos, y el Amitas. Habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Cappadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Nos damos cuenta con la recreación de este video, cómo esa fuerza poderosa que viene de Dios, ese Espíritu Santo, el día de Pentecostés, reúne a toda una comunidad que estaba en oración. Y la iglesia, a partir de ahí, la iglesia sale a misión. La iglesia nace en la cruz del costado de Cristo cuando traspasan a Cristo con la lanza, y de ahí nace la iglesia. Pero la iglesia sale a lo que es a misionar, a llevar esa palabra de Dios en Pentecostés. Hermano, ya tú recibiste el Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados ya sin temor a anunciar a Jesucristo a todos los pueblos. Y esta manifestación que se da del Espíritu Santo ahí, a los apóstoles amarillas, fue un signo en la cual dice que comenzaron diferentes personas a hablar diferentes lenguas. Lenguas, pues, de orígenes. Y lo interesante es que todos ellos, los que estaban hablando de diferentes lenguas, se entendían. Pues, qué hermoso hace unos meses atrás, cuando celebramos la Jornada Mundial de la Juventud, que se veía como algo bien lejano, cómo ver que se reunió en Panamá todos los pueblos, naciones, como la primera comunidad cristiana a alabar a Dios. Y todo esto es a través de un solo Espíritu, el Espíritu Santo. Y yo siento que ustedes pudieron vivir esa armonía que daba el Espíritu Santo un gozo, una tranquilidad, una fe, un amor, que tanto así que la gente decía, lástima que se terminó la jornada Mundial de la Juventud, porque se sentía tan bien. Pues, ver cómo miles de personas le oraban y pedían a Dios desde Panamá, ya sea por la jornada, ya sea por su país, ya sea por el mundo, por los jóvenes, por todas las necesidades que hay en la iglesia pedían pues estos jóvenes. Pero, ¿qué era esa armonía? ¿Qué era eso que había? Pues, era el Espíritu Santo lo que hizo posible que todas estas cosas se dieran en nuestro país hace unos meses atrás, el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu Santo quiere seguir habitando en tu parroquia, en ti, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio. Pero hay que darle la libertad al Espíritu Santo para que habite y actúe en nosotros. Bíblicamente, vamos a mirar ahora algunos signos del Espíritu Santo para que comprendamos cómo se manifiesta. Uno de los signos es el fuego, símbolo de la energía divina que transforma, dinamiza, da luz y calor. Es la fuerza. El agua, chino de vida, expresa el nuevo nacimiento realizado en el bautismo. El óleo significa fortaleza. Se emplea en los sacramentos del bautismo, la confirmación, el orden y la unción de los enfermos. La paloma en el bautismo de Jesús evoca al Espíritu que aleteaba sobre las aguas. Entonces, ver ahí toda esta manifestación de lo que es o un signo más sería la imposición de las manos. Abiertas y unidas por los pulgares representa a un ave con las alas desplegadas que expresa la comunicación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible la comunicación gracias al lenguaje del amor. Ese hermano es el Espíritu Santo. Entonces, hemos visto algunos signos, hemos visto pues como los signos, ellos han hablado de lo que es el fuego, cuando tú ves el fuego es fuerza, es calor, es una energía que disipa la oscuridad. O sea, así podemos representar al Espíritu Santo. Igual, en el bautismo utilizamos pues el agua, que es el signo para nosotros de vida. Imagínense que no hubiera agua en tu casa o en nuestro país durante mucho tiempo, Dios no lo quiera así, pero eso, pues el agua nos transmite vida, expresa un nacimiento, expresa pues lo que es esa felicidad en Dios. Igualmente, otro signo sería la paloma en el bautismo. Cuando Jesús es bautizado, le deciden sobre esta paloma, signo de lo que es el Espíritu Santo. Igual, cuando lo obispo impone las manos, uno de los pulgares, uno de los pulgares e impone y hace este signo como si fuera un ave sobre la cabeza del que va a ser consagrado, pues, para que reciba el Espíritu Santo. Igual, en la confirmación, cuando se le imponen las manos en la cabeza de este joven, recibe la fuerza del Espíritu Santo. entonces, es ese Espíritu Santo que recibe, pues, la persona. Y Pentecostés nos recuerda ese Espíritu Santo que quiere habitar y estar en su iglesia. Vamos ahora a un cambio y regresamos con este interesante tema que es Pentecostés. Ahora vamos a hablar, al regreso de este cambio, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Hemos hablado hace unos segundos los signos que representan al Espíritu Santo y al venir vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo que son muy conocidos por todos ustedes. Hermanos, hace unos momentos hablábamos sobre los signos del Espíritu Santo y uno de ellos era el fuego, el agua, igualmente la paloma el día del bautismo del Señor y cuando se imponen las manos sobre las personas. Vamos ahora a conocer un poco de los dones del Espíritu Santo lo que recibe la persona el día de su confirmación el día de su bautismo. Recibe principalmente el día de su confirmación la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Para conocer la voluntad de Dios y tomar las decisiones correctas. Ese es el primer don. Recibe el don del entendimiento para saber interpretar y comprender el sentido de la palabra de Dios. También recibe el don de la ciencia para saber descubrir a Dios en su creación y desarrollarla. El don de consejo para orientar a otros cuando lo solicitan o necesitan ayuda. El don de fortaleza para luchar sin desánimos a pesar de los problemas y dificultades. El don de piedad para reconocernos como hijos de Dios y como hermanos entre nosotros. El respeto a Dios llamado también temor de Dios pero en su sentido diferente del miedo para evitar las ocasiones de pecado y cumplir la cabalidad sus mandamientos. Estos serían diríamos los siete dones que un confirmado recibe el día pues de esta gran solemnidad de esta gran preparación de su confirmación en la sabiduría entendimiento ciencia y consejo vamos a comentar un poquito sobre estos primeros cuatro dones que recibe una persona ese don de sabiduría que te ayuda pues en el fondo de tu corazón a pedirle a Dios que te revele cuál es la voluntad ya sabemos la voluntad de Dios cuál es cuando leemos la Biblia y la bienaventuranza ahí está la voluntad del hijo que es lo que Dios quiere para nosotros Dios quiere que seamos felices en el fondo de Dios hay eso pero no una felicidad diríamos licuada como nos la presenta el mundo sino una felicidad sólida y esa solidad solamente se consigue en el Señor por eso que la sabiduría saber discernir las cosas nos ayuda a poder saber qué es lo que quiere Dios igual ese don de entendimiento para saber interpretar o sea Dios habla hay muchos signos en la naturaleza en el mundo saber interpretar los signos de los tiempos y para saber lo que Dios quiere de nosotros la palabra la misma palabra de Dios cuando leemos la palabra siempre la palabra tiene un mensaje para nosotros y tener esa apertura del corazón nos ayuda a comprender y a entender la palabra de Dios igual el don de ciencia es poder descubrir en las cosas que Dios ha creado pues su palabra o poder desarrollar a través de la ciencia la palabra de Dios entonces la fe y la razón no es tan divorciada cuando escuchábamos por lo menos a un santo San Justino filósofo pues eluzco a través del don de la palabra y la sabiduría o sea estas ciencias poder diríamos conocer los misterios de Dios y poder explicarlo hasta mucho mejor utilizando pues este lenguaje igual una palabra que yo siento que todos necesitamos que sería hasta muy bueno pedirle en nuestras oraciones el don de consejo que es para poder saber orientar a otros todos nosotros siempre vamos a necesitar a una persona que nos oriente nos ayude estamos un problema personal familia el matrimonio laboral necesitamos como a un consejero claro por es el espíritu santo pero necesitamos poder compartir eso eso que te está carcomiendo por dentro poder compartirlo con una persona y que esa persona tenga esa esa sabiduría tenga ese don de consejo para poder decirte mira hermano por aquí no es por acá hermano estás haciendo mal esto tienes que tratar de ser más humilde o más saber que puedo encontrar con una persona que tenga ese ese don o que haya desarrollado ese don de consejo y todos nosotros lo podemos desarrollar lo podemos potenciar si estamos bien apegados a la palabra de Dios igual como veíamos hace un momento también los otros tres dones lo que es fortaleza la piedad y el temor de Dios perdí a Dios esa fortaleza ese don pues que nos ayude en medio de los desánimos todos nos desanimamos llega un momento en la vida que ante una adversidad y problemas nos desanimamos estamos como decimos con el modo caído pero tener ese don del Espíritu Santo ese don de fortaleza es el que nos ayuda a salir de ese desánimo y también nosotros no somos perfectos pecamos y desarrollar el don de la piedad de saber poder decirle a Dios perdóname y poder perdonar a los hermanos eso es divino porque solamente viene de Dios y el temor de Dios no es un miedo a él sino es el temor de pecar y el temor de ofender a Dios que es diferente el temor de ofenderlo a través de nuestro pecado por eso ahora quisiéramos compartir con ustedes otro video que va a hablar sobre los dones del Espíritu Santo que recibe una persona vamos al video y regresamos aquí en los estudios para continuar este interesante tema sobre Pentecostés y el Papa Francisco celebró el domingo por la mañana la Misa de Pentecostés durante su homilía en la Basílica de San Pedro Francisco reflexionó sobre los dones del Espíritu Santo lo Espíritu Santo nos enseña el Maestro interiore nos guida por el giusto camino a través de las situaciones recordó que es el Espíritu quien nos recuerda el mandamiento del amor y nos llama a vivirlo lo Espíritu Santo nos recuerda nos recuerda nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho es la memoria viviente de la Iglesia y mientras nos recuerda nos recuerda nos recuerda nos recuerda las palabras del Señor un cristiano sin memoria no es un vero cristiano es un cristiano a metá strada es un hombre o una mujer prisionera del momento que no sabe hacer tesoro de su historia no sabe leerla y vivirla como historia de salvezza en vez con el ayuda de lo Espíritu Santo podemos interpretar la inspiración interiore el día venimiento de la vida a la lucha de las palabras de Jesús el Papa explicó un tercer don del Espíritu Santo dijo que la Iglesia nació para salir fuera por lo que no hay sitio para cristianos mudos añadió que gracias al Espíritu Santo podemos hablar con Dios y con los demás y que sin el Espíritu no sería posible la evangelización hemos escuchado pues del Papa Francisco los dones un poco hablar sobre los dones del Espíritu Santo Señor y dador de vida esta hermosa diríamos reflexión del Papa Francisco que nos anima pues a recordar que este don que hemos recibido este Espíritu Santo tiene que llevar a la Iglesia llevar al cristiano más que nada a la misión hacer vida esto que ha recibido anunciarlo a sus hermanos ese don por eso que la Iglesia tiene que ser una Iglesia siempre en movimiento una Iglesia que que busque rescatar al hermano del pecado y todo es a través de la fuerza del Espíritu Santo vamos ahora diríamos en el desarrollo de este de este tema de Pentecostés pues ya hemos hablado sobre los signos del Espíritu Santo hemos hablado sobre los dones del Espíritu Santo ahora quisiéramos conversar un poco sobre los frutos del Espíritu Santo pues ahí hemos puesto una canasta para diríamos recrear un poco ¿no? para que esta canasta esté así pues ese árbol tuvo que ser bien diríamos fermentado bien diríamos abonado bien cuidado para adquirir estos hermosos frutos pues nosotros somos a través del Espíritu Santo pues recibimos ese Espíritu Santo también estamos llamados a dar fruto por eso si leemos Mateo 7 16 20 ¿qué nos dice este pasaje bíblico? dice por su fruto lo conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis por su fruto los conoceréis nos dice pues Mateo 7 16 20 entonces este pasaje viene a responder esa catequesis que acaba del Papa sobre Pentecostés tú recibes el Espíritu Santo ese joven ese joven diríamos confirmado recibe ese Espíritu Santo que voluntariamente él ha elegido recibir pues a la confirmación el Espíritu Santo tiene que llamar a ese joven ahora a dar frutos en la comunidad dos años de formación a dar frutos en la comunidad y que decir de aquellas personas que tienen años de estar en una comunidad parroquial en un grupo de oración en un grupo pastoral o en la iglesia también estamos llamados a dar frutos en la comunidad y por eso dice y por sus frutos lo conoceréis por ejemplo frutos cuáles pueden ser la evangelización frutos puede ser la predicación la ayuda la asistencia a otras personas pues ahora vamos a ir desglosando poquito a poquito cuáles pueden ser esos frutos claro después de este cambio después de este cambio continuamos hermanos con este interesante tema sobre pentecostés hablábamos hace unos momentos con el evangelio de Mateo 7 16 20 donde pues hacía mención a que por su fruto lo conoceréis haciendo referencia más que nada a esta catequesis sobre los frutos del Espíritu Santo para ello vamos a ver este estas imágenes o este video para mirar un poco más profundizar sobre los frutos que puede recibir una persona a través del Espíritu Santo y después del video vamos a ir hablando un poco sobre cuáles pueden ser esos frutos la caridad es el amor a Dios es el fruto más parecido al Espíritu Santo te hace pensar en lo mejor para Dios y para tus cercanos gracias a este fruto podemos ser santos el gozo a la felicidad de sentir un amado por ya en cada momento de nuestra vida y sentir que siempre está presente en nosotros la paz es el fruto del Espíritu Santo que nos ayuda a vivir en tranquilidad la vida cotidiana y a mantener el corazón sereno la paciencia es un fruto que Dios nos regala a través del Espíritu Santo para poder estar en nuestras situaciones más difíciles con la paz y la tranquilidad que el Señor nos regala la mansedumbre es un fruto que nos da el Espíritu Santo para moderar en nuestro momento de genio el mal presente que tenemos es decir cuando no estamos bien con nosotros mismos Jesús nos enseña una de las bienaventuranzas cuando dice dichosos los mansos porque ellos poseerán la tierra en herencia la bondad es la capacidad de unirnos a los demás sin juzgar a nadie aceptándonos como somos y ocupándonos de ellos la benignidad es un fruto que crece en el corazón gracias al Espíritu Santo se manifiesta con el buen tratado de los demás es decir tratarlo acordealmente y con alegría la perseverancia es el fruto que nos ayuda a mantenernos fieles al Señor que es semejante a la paciencia y que nos empuja a seguir manteniendo la fe por Jesús el fruto del Espíritu Santo de la fidelidad consiste en ser fiel y tener fe en Dios mostrando respeto y sinceridad hacia Él porque tú no puedes creer en algo en lo que nos respeta la modestia es un fruto del Espíritu Santo que nos hace no creer en lo mejor que nadie cuando recibimos este fruto nuestra forma de vestir cambia más recientemente cambia nuestro comportamiento cuando llenamos de humildad e incluso cambia nuestro lenguaje la continencia es un fruto del Espíritu Santo que nos da la fuerza que nos hace falta para controlar las pasiones que no solo son sexuales también pueden ser de otro tipo la continencia nos da fuerza nos da autocontrol uno de los frutos del Espíritu Santo es la castidad que nos enseña a no ver el sexo como un acto de placer egoísta sino para seguir la misión que nos dejó Dios siempre dentro del matrimonio pues hemos querido a través de un lenguaje muy concreto hoy como podemos manifestar los frutos del Espíritu Santo creo que le va a servir a muchos jóvenes igual a muchos adultos digamos esta explicación de como se manifiestan los frutos del Espíritu Santo en un creyente en un cristiano porque está llamado en la comunidad en el mundo a ser imagen de Cristo otro Cristo a través del comportamiento vamos ahora a mirar un poco cuáles pueden ser también los frutos del Espíritu Santo son producto de crucificar al hombre viejo y vivir en el Espíritu como decían aquí algunos muchachos son producto de la comunión con el Espíritu Santo forma la imagen de Jesucristo en nuestra vida nos permiten deleitarnos en la palabra de Dios permiten que Dios trabaje en nuestra vida y limpie nuestras almas esto puede ser también frutos del Espíritu Santo bueno hemos abordado diferentes digamos explicaciones sobre lo que la fiesta de Pentecostés tiene que significar en nosotros hemos hablado de los signos hemos hablado de los dones hemos hablado también de los frutos del Espíritu Santo nosotros ahora como celebrar Pentecostés como debemos hacerlo y aquí vamos a compartir algunas ideas una de las ideas principales puede ser unidos en oración como los primeros discípulos como estaba María y los apóstoles invocando todo el mes de junio la intercesión de la Santísima Virgen abonar para construir en nuestra parroquia una auténtica comunidad participativa en el amor pidiendo al Espíritu Santo que nos permita salir de posibles egoísmos individualistas que podamos tener igualmente repitiendo e interiorizando la petición ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor dando testimonio serían otro de los puntos dando testimonio vivo para Dios y para el hombre en cualquier lugar donde nos encontremos estas serían algunas ideas de como vamos a celebrar Pentecostés como celebrar el Espíritu Santo la primera es como los apóstoles unidos en oración pues yo aprovecho la oportunidad para invitar pues a las personas siempre para el tiempo de Pentecostés en la parroquia San Juan Apóstol y Evangelista de Brisa del Gol siempre los hermanos para Pentecostés ellos tienen vigilia y esta vigilia comienza desde el sábado a las seis de la tarde toda la noche del sábado y parte de la madrugada del domingo hasta las cinco de la mañana inicia pues esta vigilia en la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista de Brisa del Gol todos los años para la fiesta de Pentecostés ellos tienen esta gran vigilia así que está llamado a poder participar en esta parroquia o en la parroquia diríamos de tu agrado como celebrar yo les presento una forma de como celebrar también Pentecostés en una vigilia diríamos en la parroquia vamos ahora a mirar diríamos un último video de como actúa en la iglesia el Espíritu Santo y en nosotros como actúa ese Espíritu Santo vámonos a este video y regresamos pues ya casi con las conclusiones de este programa muchas gracias muchas gracias por abrirnos sus hogares a este espacio de la Comisión Episcopal de Comunicaciones para hablar hoy sobre el Espíritu Santo cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia y cómo actúa en nosotros Dios en sí mismo es incomprensible para el hombre nosotros podemos conocer a Dios por la revelación que Él ha hecho a nosotros para los católicos la revelación tiene tres fuentes la Sagrada Escritura la tradición y el Magisterio Pontificio usemos un elemento de la tradición un himno del siglo IV el Veni Creator Espíritus para hablar sobre la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros es una secuencia hermosísima que se invoca al inicio de los conclaves de los concilios de los ejercicios espirituales o de las reuniones más importantes de la vida de la iglesia y por ello por el profundo contenido vamos a hablar de algunos elementos no los podemos abarcar todos comienza este himno diciendo Veni Creator Espíritus Ven Espíritu Creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste nuevamente se le asigna al Espíritu Santo el papel de Creador un Espíritu que aleteaba sobre las aguas y creaba todas las cosas toda la obra buena que encontramos en nosotros en la iglesia es fruto de la creación del Espíritu Santo enciende con tu luz nuestros sentidos para que podamos descubrir a Dios en las realidades de esta vida nuestros sentidos externos nuestra vista nuestro oído pero particularmente nuestros sentidos internos nuestra memoria y nuestra imaginación fortalece con tu gracia nuestra débil carne porque como dice San Pablo no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero o en esta otra expresión San Pablo decía llevo en mi carne un aguijón un espíritu del maligno que me abofetea le he pedido a Dios tres veces que me lo quitara y he escuchado su voz que me dice te basta mi gracia también en este himno se habla del Espíritu Santo como fuego ese fuego que rescalda nuestro corazón que lo enciende ese fuego que lo podríamos vincular con el celo apostólico esta capacidad de anunciar a todos los hombres el mensaje de la salvación obrada por Cristo también se le invoca como espiritual unción esa unción que nos cura de nuestras heridas como consolador al fin y al cabo cualquier cristiano que sale en busca de los demás tiene heridas y estas heridas las consuela y las sana el Espíritu Santo en unión con María Madre de la Iglesia y Madre Nuestra la conferencia Episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM presentó el espacio Caminando con la Iglesia Bueno este video de cómo debe caminar en la Iglesia en este Pentecostés al seguir pues el Espíritu Santo a través de la oración a través del himno en el cual pedimos que ese Espíritu Santo nos venga a fortalecer vamos a culminar hermanos y hermanas este programa de Pentecostés la venida del Espíritu Santo con una oración así que yo les invito allá desde sus casas conmigo a pedir ese Espíritu Santo para que se manifieste en nosotros en tu vida en tu matrimonio por eso decimos todos vamos a ver si lo hacemos todos oh Dios así como mandaste tu Santo Espíritu sobre la Iglesia con lenguas encendidas y viento de Pentecostés te pedimos que mandes ese mismo Espíritu sobre nosotros para que podamos salir a proclamar el Evangelio de Cristo a cada criatura aumenta tu vida trinitaria entre nosotros haznos testigos efectivos de la resurrección de Jesús ayúdanos a vivir nuestra fe con tal alegría y convicción que atraiga a otros al misterio de tu Iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos te suplicamos que nos hagas ministros de tu palabra en la expresión y la acción en la verdad y la caridad en el misterio de la cruz de Jesús y en la luz de tu gloriosa resurrección y pues desde aquí queremos impartirle esa bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tenga una feliz solemnidad de Pentecostés bendiciones de Pentecostés de Pentecostés de Pentecostés de Pentecostés Amén